Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, una persona aprender mucho idioma nunca es malo. Bueno, en todas formas, la gente que llegan tocaría respecto al idioma número uno, primero, porque ese idioma lo cuentan acá. La gente de San Andrés, Providence, San Quetlina, somos creoles, vienen de Jamaica, Chihuahua, Providence, San Andrés, y a la costa del país Centroamericano, especialmente la costa de Mosquita. Entonces, por ser algo como materno, él me habla más español. Él entiende todo lo que tú le dices en creole, pero le da como una cosa hablar, mira, aquí alrededor somos familiares, y todos tienen niños. Ellos salen a jugar, ¿y tú crees? En creole, ¿haben en español? En español, a veces yo oigo que uno solo habla tres idiomas, mete el español, mete el creole y mete algo de inglés. ¿Qué es la sensación? ¿Qué es la sensación de la gente? La lengua, la cultura, la manera de ser, 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 la manera de ser. Y que ellos vengan a ser, la manera de ser, la manera de ser. ¿Qué es la futura de los niños? ¿Qué es la futura de los niños? Si nos dañan a la lucha, ellos pierden a la lucha totalmente. Y que ellos vengan a ser, la manera de ser, la manera de ser, la manera de ser, la manera de ser. Y, por lo particular, no coincide con simplemente obtener riqueza, sino tener vida, tener libertad. Keep what our only people left with us, so the new one that come in could have it and enjoy it also. See, that is what it's supposed to be. You understand me, Manny? Okay.